¿Es posible un equipo sin líder? ¿Una organización sin líder? ¿Un grupo social sin líder? ¿Un país sin líder? O sea, un líder existe porque alguien lo ha definido como tal. El tema de liderazgo no habla tanto de ese que está allá, sino de los que están aquí. Cuando hablamos de desmitificar al líder, de que el líder no es tan necesario, puede ser en el sentido de que finalmente los que tienen que tomar la principal responsabilidad de una gestión, de un objetivo, alcanzar un logro, no es tanto el líder, sino las personas a las cuales se está liderando. Ellas deben ser las principales responsables. A la primera diferencia, ya, abandonamos. Y ya hemos conversado de que en las diferencias es que aprendemos, en las diferencias es que evolucionamos. Entonces, ¿cómo vamos entonces a aprovechar esa oportunidad si no nos sentimos pertenecientes de? Y la respuesta parece sencilla y es esta, si dejamos de sentirnos víctimas. Cuando yo siento eso, yo comienzo a verme por fuera de, no responsable de lo que está pasando allí, no protagonista de lo que está pasando allí. La victimización es más que una expresión del ego. Exacto, exacto. Y me saca. Es la posición fácil. Yo ya dije, yo ya dije, entonces yo ya pienso que hice, y no estás haciendo nada. Esa es una excusa, la victimización. Vamos a asumir con responsabilidad. La victimización viene de, uno, de no proyectarse y ver lo que viene a futuro, y dos, de vivir en el pasado. De vivir en el pasado. De que hoy, más bien, como uno va a aprovechar el presente. No deja en este, en la actitud del mendigo, ¿no es cierto? Deme, 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 deme. Y no, ¿qué puedo hacer con lo que yo soy hoy? Exactamente. A mí me parece que allí hay una enseñanza muy grande, pues para actuar de formas diferentes a la hora de afrontar nuestra vida. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a reconocer que lo que me impide comprender lo que tú estás diciendo no es lo que tú estás diciendo, es lo que yo tengo en mi cabeza? Si a mí me pidieran que definieran qué es escuchar, yo lo definiría de la siguiente manera. Es aquella capacidad para darle la razón al otro. En esta segunda parte de la serie de tres videos que hemos desarrollado con Raúl Nieto Echeverry, un psicólogo con más de 40 años de experiencia, estaremos hablando acerca del liderazgo. Pero más que en comprender la importancia del líder, vamos a comprender la poca necesidad de un líder. Cuando el líder asume un rol diferente y cuando los miembros del equipo asumen también un rol diferente. Vamos a descubrir cómo el liderazgo pasa a un segundo plano en organizaciones con equipos de alto rendimiento, en donde hay un alto sentido de pertenencia, donde tenemos la posibilidad de construir relaciones que sean verdaderamente edificantes. Aprenderemos cómo vivir en equipos, a comprometernos en equipos, a no abandonar nuestros equipos, a sentirnos bien en nuestros equipos. Aprenderemos a crear sinergias, a resolver con el otro. En la diferencia, aprenderemos a dejar de ser víctimas, dejar de victimizarnos. Así descubriremos que sin el otro no vamos a poder ser mejores, que necesitamos del otro para construirnos, para identificar nuestras fallas, para identificar cómo podemos ser mejores. Una sociedad se construye en la diferencia. Nos daremos cuenta cómo el grupo hace al líder y no el líder al grupo. Vamos a descubrir cómo el líder puede pasar a estar en una situación en la que deja de estar en la parte de arriba de la pirámide y pasa a ser uno más del equipo. Vamos a descubrir cómo podemos ser protagonistas en una empresa, protagonistas en un equipo, protagonistas en nuestra familia o en nuestra vida. aprenderemos a no abandonar, a crear confianza con los demás y a crear compromiso donde quiera que nos encontremos. Y por favor, no te olvides dejar tus comentarios y recomendar este video a todas las personas que tú sientas que les puede aportar. Ah, y no te olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo estoy entendiendo ahora, Raúl, de dónde viene, que es un tema que queríamos como pasar a conversar ahora, el que tú veas al líder, líder, como que es mejor no ser líder. Precisamente algo que es muy curioso y que sé que para ti es esencial y es parte también de tus escritos, es desmitificar el papel del líder, de que no se necesitan líderes. ¿Tú dices algo así? Sí, sí. Que no se necesitan líderes. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta. ¿Por qué le hemos dado tanta importancia al líder para el éxito de las personas y de los proyectos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está? La primera aproximación a la pregunta siempre será, pues, es necesario porque la gente necesita control, dirección, guía, motivación, ¿sí? Muy amada. Incentivos. Seguir a alguien, la imagen, cosas por el estilo. Y esa es la primera respuesta, ¿sí? Lo cual hace indispensable al líder, ¿no? Entonces, la segunda pregunta fue, ¿es posible un equipo sin líder? ¿Una organización sin líder? ¿Un grupo social sin líder? ¿Un país sin líder? Entonces, uno ahí entra en pánico, ¿no? Haga esa pregunta a cualquiera de todo el mundo, no, 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 eso sería el caos, eso sería el desastre, eso acabaría con todo, todo el mundo terminaría en una hamaca, haciendo lo que le dé la gana, nadie haría nada, todo el mundo quedaría por su lado, ¿sí? Porque en nuestro ADN, por así decirlo, eso no es cierto, pero yo voy a usar la frase, ¿sí? Porque no es en el ADN, pero en nuestro ADN pensamos que está la idea del líder. Me encontraba yo, íbamos a ir a recibir el primer informe de nuestro hijo mayor, al jardín infantil, primer informe, cinco años, tal vez cuatro, cinco años que entraron en el jardín infantil, pues si yo veíamos expectantes, ¿no? ¿Qué nos va a decir la profesora? Este niño es bueno, es dinámico, es inteligente, es sociable, ¿qué es, qué es, sí? Porque la imagen que uno tiene del hijo en su dimensión de casa, pues es el perfecto, ¿sí o no? Entonces nos sentamos ahí, en el salón, en el jardín infantil, cerca a la casa, y la metodología que tenía la profesora es que uno entraba al salón, ¿sí? Y por turno de llegada ella los iba recibiendo ahí en el escritorio y uno alcanza a oír, ¿sí? Un poco lo que la profesora le está diciendo a los papás, pues nosotros llegamos y estaba una pareja ahí y yo alcancé a decir, a escuchar la siguiente frase que le dijo esta profesora un poco desacertada, le dijo, mire, yo tengo que decirles que su hijo, ¿sí? De líder tiene muy poquito, que siempre está ahí detrás de los demás y haciendo lo que los demás les dicen, pero de líder no tiene. Si yo fuese el pintor y me pidieran que pintara la tristeza, yo tengo grabada la imagen de esos dos papás porque yo los alcanzaba. Claro. Entonces yo me, inmediatamente yo salí de ahí, pregunté, yo después entré y un poco cuestioné esa frase de la profesora ahí, ¿sí? Porque esos papás salieron, entonces yo me pregunté, ¿por qué estos papás se pusieron tan tristes, tan horriblemente tristes porque esta profesora un poco desacertada les dijo que su hijo no era líder? Pues la respuesta que uno tiene inmediatamente es, no, este chino va a terminar de, no va a lograr nada. No va a ser nadie en la vida. Nadie en la vida porque pues o ser líder o uno se muere, ¿sí? O tiene uno que ser de alguna manera eso. Entonces, ahí comencé yo también a discutir el tema de liderazgo, ¿sí? Desmitificar al líder significa dejar de pensar al líder como indispensable y de comenzar a construir formas de relación. Además, por otra cosa, perdón, me regreso un poco. Aquí se nos olvida una cosa, el liderazgo es una construcción social. El liderazgo surge de nuestras relaciones interpersonales. Siempre surgen de las formas de, o sea, un líder existe porque alguien lo definió como tal. Entonces, de alguna manera, el tema de liderazgo no habla tanto de ese que está allá, sino de los que están aquí, de la manera en que lo definieron y de la forma en que fue construido ese liderazgo. Hay un poco esa frase de la cual me agarro algunas veces, tenemos los líderes que nos merecemos, ¿sí? Es decir, eso está hablando de nosotros, de nuestras faltas de, es decir, si tenemos un líder que actúa así, que actúa allá, que tiene esto, que tiene lo otro, ¿de quién está hablando más? Es un poco como mirar, ¿sí? Uno conoce al artista por su obra o no. Uno conoce al artista por su obra, ¿sí? Este artista hace eso y tú no puedes saber mucho del artista, ¿sí? O sea, el artista es el que hace al líder, o sea, el equipo, el grupo, las personas son los que hacemos al líder. A ver, yo pienso cuando hablamos de desmitificar al líder, de que el líder no es tan necesario, que, sí, puede ser en el sentido de que finalmente los que tienen tienen que tomar la principal responsabilidad de una gestión, de un objetivo, alcanzar un logro, no es tanto el líder, sino las personas a las cuales se está liderando. Ellas deben ser las principales responsables, me imagino. Sí. Y en ese sentido el líder puede como gatillar un poquito la cosa para que arranquen, entrenar, para que sepan el cómo, plantear algún objetivo, pero luego casi que desaparecer. Como un líder ad hoc, como enfocado literalmente a que a que se vuelva plana la gestión, no que esté el líder acá y que aquí estén abajo los personajes, sus súbditos o su equipo, sino que él puede que inicie dando unos lineamientos, pero luego desaparece y todos están en la misma posición. Sí, sí. A ver, hay una definición que de la cual tampoco estoy muy pegada a ella, pero es el concepto de un equipo de alto rendimiento, que se define en las organizaciones y hay mucha literatura al respecto. Un equipo de alto rendimiento. Entonces, usando ese concepto, si a mí me pidieran que definiera qué es un equipo de alto rendimiento, yo diría es un equipo sin líderes. ¿Sí? ¿Qué supone eso? Entrar en coordinaciones, entrar en diálogos, entrar en construcción mutua. Es decir, para mí el sentido del liderazgo tiene que ver con todo eso. Es decir, cómo podemos generar unos modelos de relación donde no implique algún tipo de dependencia, ¿sí? Ni algún tipo de qué... Es decir, necesitamos de una guía. Yo no estoy diciendo si rompamos, si este es un mensaje para los librepensadores, para los que, ¿sí? Los que consideran que no necesitan de nadie, que están solos y que nadie los puede gobernar. No. La desmitificación del líder es todo lo contrario. Es como yo asumo la tarea de hacerme responsable, asumo la tarea de la autonomía y asumo la tarea de comprometerme con... de no abandonar. ¿Dices como líder o como miembro de equipo o como los dos? No, de todos. Es decir, esa es la tarea. Si yo soy autónomo, si yo me asumo responsable y si yo asumo el compromiso, la pertenencia y no abandonar, ¿sí? Yo a quién necesito para que me esté dando... A quién necesito yo darle el título de líder. Si todos trabajamos en función de eso, no va a ser un camino fácil, ¿no es cierto? Mira, toquemos ahí el tema nuevo que incluso antes de empezar esta charla tocamos la pertenencia y el no abandonar. El no abandonar. Porque sí, estamos en una sociedad donde facilísimo abandonar cualquier cosa. A la primera diferencia, al primer conflicto, al primer no del otro, ¿sí? A la primera diferencia, listo, bueno, chao, hasta luego, adiós. Esa es la posición fácil. Sí. ¿Y tuviste? Pertenencia y abandonar, están relacionados. Tiene que ver, no abandonar porque no se siente parte de él. Parte de él, exacto. Y el sentirme parte de él tiene que ver con que yo asumo la responsabilidad de estar ahí. y me pregunto ¿cómo puedo estar ahí? Es decir, y la única forma de estar allí es basado en la autonomía. Entonces, ¿qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? vamos atrás. Un segundo, si no se me dé la autonomía ya, porque yo creo que la autonomía nos podemos quedar 20 minutos. sí. pertenencia, o sea, yo sigo pensando en que la pertenencia, sí, ¿cómo podemos pertenecer? Reconocer que pertenecemos a algo y sentir la responsabilidad de que pertenecemos a una empresa, de que pertenecemos a una relación, de que pertenecemos a una amistad, o sea, de que hay algo que, oiga, no abandonamos a la primera porque por lo que estábamos charlando a la primera diferencia, ya, abandonamos y ya hemos conversado de que en las diferencias es que aprendemos, en las diferencias es que evolucionamos. Entonces, ¿cómo vamos entonces a aprovechar esa oportunidad si no nos sentimos pertenecientes de? Y la respuesta parece sencilla, David, por favor, tiene una profundidad hermosa y es esta, si dejamos de sentirnos víctimas. Eso, eso, esa es la parte que yo creo que es muy importante, que el sentido de victimización en que hemos continuamente en nuestra sociedad nos encanta victimizarnos, nos encanta ponernos siempre como que pobrecito yo, pobrecito yo y el tema que me lo merezco, de por qué están siendo tan injustos conmigo y todo ese tipo de cosas, o sea, ahí cuando yo siento eso, yo comienzo a verme por fuera de, es decir, no responsable de lo que está pasando allí, ¿sí? No, no protagonista de lo que está pasando allí. ¿Tú por qué crees que hemos aprendido a vivir en ese, con ese estigma de la victimización, ya vemos así? porque lo otro nos supone formarnos, de lo otro supone... Hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo, lo otro supone... Es decir, la victimización... Actuar, actuar. Exacto. La victimización es más que una expresión del ego. Exacto, exacto. Y me saca. Es la posición fácil. Yo ya dije, yo ya dije, entonces yo ya pienso que hice, y no estás haciendo nada. Esa es una excusa, la victimización, para no asumir con responsabilidad. Para no actuar, es decir, ponerme en acción, ¿sí? Es decir, o asumir con responsabilidad. Voy a poner un ejemplo que yo no sé si me va a salir bien o me va a salir mal. Se vino la avalancha en el pueblo, se llevó medio pueblo, ¿sí? Llegan los medios de comunicación en entrevista. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Sí? Estamos solos, necesitamos que el gobierno venga, ¿sí? Necesitamos esto, entonces la gente comienza inmediatamente a ver. Uno dice, en principio uno dice, sí, no, claro, pobrecito, ¿no? Se llevaron, se dejaron sin casa, se dejaron sin colchones, ¿sí? Se llevaron todos sus electrodomésticos, ¿sí? La casa se les destruyó, sí, necesito el gobierno, ¿sí? Ya. Pero, ¿cuál es el mensaje que está dando la persona allí? ¿Sí? Se está negando que eso que pasó allí tenía que ver con acciones que no realizaron antes. No tomaron conciencia de eso. Es decir, la avalancha se les vino. Sí, hay cosas que uno no puede controlar, hay situaciones que uno no puede medir, que hay unas situaciones que son inesperadas, ¿sí? Hay, hay drama en nuestras vidas, evidentemente que sí, pero la pregunta es, ole, ¿por qué no previeron la posibilidad de esa avalancha? Sí, sí. Pregúntese por eso. Uno es la falta de... O sea, estábamos metidos en una circunstancia, ¿sí? Viviendo al lado de un río, ¿sí? Bajo unas montañas, arriba, arriba, ¿sí? Estaban deforestando, ¿sí? Nosotros mismos fuimos los de... Estábamos deforestando ese río de allá, ¿sí? Y mil cosas más y uno diría, sí, listo, porque no nos preguntamos, ole, ¿qué podemos hacer antes de eso? Fíjate que me pongo a pensar que la victimización viene de, uno, de no proyectarse, de no proyectarse y ver lo que viene a futuro y dos, de vivir en el pasado. De vivir en el pasado. De que hoy, más bien, como no aprovechar el presente, o sea, precisamente, no proyectarse, no tomar decisiones hoy para mañana, pero también de que cuando sucede algo, entonces devolvamos. Exacto, yo me vuelvo protagonista, ¿no? Nos podemos equivocar, bien, nos equivocamos, se nos vino la balanza, perdimos esto, está bien, ¿sí? Ya, bueno, necesitamos una ayuda, claro que sí, venga, que nos construyan la casa, todas esas cosas, pero de ahí para adelante, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar? Me encanta tocar temas así, como un poquito, que fueran de pronto hasta polémicos, por ejemplo, hoy estamos hablando reparación de víctimas, en Colombia, ¿no? Sí. Que en el fondo resalta un poco ese sentido de victimización. De victimización. No es que no, pero, se desinfoca uno ese en el pasado. En la actitud, en la actitud del mendigo, ¿no es cierto? Deme, 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 deme. Y no, ¿qué puedo hacer con lo que yo soy hoy? Exactamente. Se queda uno paralizado. Que no lo vas a hacer solo, que tienes que buscar relaciones, que tienes que generar redes, que tienes que generar diálogos, que tienes que romper, que tienes que romper esquemas, que tienes que generar, ¿sí? Sinergias, la palabra esta, ¿no es cierto? Y mil cosas más, ya tienes que moverte, tienes que mover tu mente, tienes que prepararte para ello. Y construir en las diferencias con el otro. Y construir en esas diferencias con el otro. Maravilloso. Bueno, entonces, es que fíjate que ese tema es bien importante, porque es como, ¿por qué abandonamos? ¿Por qué abandonamos algo de lo cual podemos aprender, evolucionar, salir mejores? Porque no tenemos pertenencia de ese ambiente en el que estamos, y porque nos encanta más quedarnos en el ego, victimizándonos, o no visionándonos, no preparándonos para los retos que vienen. No hacemos protagonistas. A mí me parece que allí hay una enseñanza muy grande, pues para actuar de formas diferentes a la hora de afrontar nuestra vida. Sí. Para, por ejemplo, en una relación uno no quedarse peleando, sino viendo de ahí que sale. Hay una frase muy bonita, hablando de frase estelar de Chardin, que dice que el amor no es mirarse a los ojos, sino mirar en una misma dirección. Sí. Y que esa dirección, dice otro autor que se llama Darshan Singh, debería ser como visionarnos hacia la evolución del superhombre, o volvernos uno con la fuente, por decir algo así. Fíjate que la mayoría de las veces empezamos es solamente tú que tienes, yo que tengo, ¿a qué nos comprometemos? Exacto. No qué miramos, no hacia dónde miramos, miremos más allá de lo que nosotros somos, comprometámonos con algo que esté más allá de nuestras... Porque esto implica una construcción mutua, ¿no es cierto? Un encontrarnos, y en el encontrarnos vamos a rozarnos, y por lo tanto vamos a tener que transformar algo en nosotros, algo tiene que cambiar en nosotros. Cuando nuestra meta es más allá de lo personal, cuando es miremos en una misma dirección, y ojalá que esa dirección sea la divinidad, o por lo menos una dirección que no sea... O la santidad. Bueno, no sé, pero pues puede ser, puede ser, yo creo, no sé si lleguemos a ser santos, pero estamos hablando del superhombre, de llegar a ese punto, no de ser dioses, pero sí de apuntarle a un nivel, puede que no podamos llegar a ser perfectos, pero por lo menos podemos caminar hacia allá, y tratar cada día en ese sentido, con esa visión, con ese objetivo, de evolucionar, que finalmente es quizás el propósito de nuestra vida, evolucionar un poco. Y por lo tanto, diría yo, resolver mejor. Es decir, sí, tiene que ver con resolver mejor, porque de alguna manera, la pregunta es, ¿cómo estamos resolviendo hoy? ¿Cómo estamos nosotros solucionando nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros conflictos? Esa es la pregunta. Por lo tanto, ahí entendería el concepto de evolución, ¿no? Como un proceso que me lleva a meterme en lo que no sé, a caminar hacia la incertidumbre, entrar en el desorden, en el caos. Eso. Y por lo tanto, ahí nos estamos moviendo hacia búsquedas, hacia... Porque es que el tema del caos, el tema del desorden, siempre se asume como una pérdida, ¿no? Como, ¿sí? Uno encuentra un lugar desordenado, y la primera tarea es como, ordenemos. Pero se nos olvida que el tema del desorden tiene que ver desde donde tú estás parando, parado viendo eso, ¿sí? Orden para unos, desorden para otros. Entonces, la pregunta por el desorden es la pregunta, ¿desde dónde es que estamos mirando esto? ¿Desde dónde? ¿Podemos mirarlo desde otra perspectiva? ¿Podemos salirnos de nuestros esquemas? ¿Sí? ¿Podemos romper con nuestros procesos, con aquellas certezas a las que estamos aferrados? Las perspectivas que puede tener uno pueden ser diferentes a las de otro. O sea, no todos tenemos que compartir la misma perspectiva. No todos tenemos... Claro, y ahí es donde nos encontramos con el tema de la necesidad del diálogo, ¿sí? ¿Por qué es necesario el diálogo? Porque somos diferentes. Ahí se vuelven retadores esos diálogos. Y esos diálogos retadores suponen esa posibilidad que tenemos nosotros. no tanto de ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no es eso, ¿no es cierto? No es... Es salirme de mis zapatos. Si a mí lo que me impide ver es lo que el otro ve, lo que el otro piensa, lo que el otro hace, comprenderlo, eso son mis propias perspectivas. Entonces, cuando escuchamos ese término, decimos, hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Yo podría manejarlo de dos maneras. Sí, listo, pero primero tienes que quitarte los tuyos. ¿Y qué significa quitarte los tuyos? ¿Sí? No es ponerse en el otro, no, venga, me pongo los suyos, ¿sí? No, es que tanto yo estoy dispuesto a reconocer que lo que me impide comprender lo que tú estás diciendo no es lo que tú estás diciendo, es lo que yo tengo en mi cabeza, es lo que yo pienso, son las ideas que están predominando en mí. Entonces, es la oportunidad de dejarme criticar por el otro. Si a mí me pidieran que definiera qué es escuchar, yo lo definiría de la siguiente manera, es aquella capacidad para darle la razón al otro. Gracias por ver el video.